Hola y buenos días desde Bellacibuche. Espero que hayáis tenido un gran día. Aquí os presento algunos de mis trabajos. Y como no, este maravilloso y estupendo suiseki estilo chino. Con una laiza, con un detalle y un acabado sublime. Una roca maravillosa que hacen un conjunto, un suiseki espléndido. Una daiza con gran detalle y trabajo en madera de olivo. Que me dio un trabajo brutal. Pero la obra de arte es sin duda fantástica. Y como no, este maravilloso y sencillo suiseki. Con un tacto y un brillo estupendo. De las casas de Alcaná. Una daiza en madera de hiroko. Muy sencilla y muy acorde con la roca. Una roca de líneas suaves. Y una baiza de líneas suaves que acompañan perfectamente con la roca. Y están en completa y total sintonía. Colores claros, suaves. Para una roca de tonalidad clara. Pero con una calidad sensacional. Y como no, la roca de las montañas de la Mola. Una roca con un tacto y un brillo precioso. Y un color también muy, muy atractivo. Una daiza con un detalle y un trabajo magistral. Que refleja muy bien el detalle y el carácter de la roca. A mí me costó muchísima faena. El detalle de las patas. Y la forma de los escalones. En madera de pino. Cuando en mis tiempos no conocía las maderas nobles. Y cualquier tuzco de madera me valía. Pues salió esta obra de arte. Y aquel pedazo de madera de pino. Y bueno, ya como último, mi obra sublime y maestra. Mi segundo suiseki. Al que le dediqué un tiempo magistral. No me estuve de nada. Detalles de las patas, escalones y daiza increíbles. Una roca de unas dimensiones colosales. Acompaña a un conjunto maravilloso y sublime. La daiza no necesita presentación. El detalle de las patas. El acabado del escalón. Todo el detalle de la daiza y todo el movimiento. Confina en un conjunto estupendo y total. Y ahora sí amigos, esto ya llega a su fin. Espero que os hayan gustado las explicaciones de los detalles. Estas maravillosas obras de arte. Y nada, nos vemos próximamente en los próximos vídeos. Que tengáis muy buena noche. Que la verdad.